¡Muy buenas amigos de WoW Chakra! Soy Holtz y nos encontramos en Uldum. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo subir una de las reputaciones del contenido de Cataclismo, concretamente los Rankagen. Vamos a ver cómo subir dicha reputación y sus recompensas. ¡Vamos allá! ¿Cómo vamos a poder subir esta reputación? Muy sencillo. Tendremos dos opciones para subir dicha reputación, pero al menos tenemos que llegar amistoso de la misma forma a todo el mundo. ¿Para llegar amistoso qué tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo. A nivel 83, hoy así soy superior, en tanto en Ogrimar como en Ventormenta las capitales otorgarán una misión para venir a las puertas de Uldum, concretamente a Tanaris. Una caravana os estará esperando a las puertas de Uldum y nada, entraréis al mapa. Una vez estéis dentro, os otorgarán una gran cantidad de misiones, sobre todo aquí en Rankagen. Empezaréis aquí por las ruinas de Actul, luego bajaréis a los campos de Akhenet, perdón. Y bueno, vendréis por aquí por todo el templo de Uldum, haréis las misiones con Harrison Jones. Bueno, una gran cantidad. Concretamente son más de 100 misiones y la mayoría de ellas os otorgan reputación con los Rankagen. Esta parte, ya digo, tenéis que hacerla sí o sí hasta llegar amistoso, porque a partir de ahí tendremos dos caminos. El primer camino, seguir haciendo misiones. Hay muchísimas misiones, como he citado, más de 100 misiones y las podéis hacer. Y así subir lo máximo posible la reputación. Yo esta parte la recomiendo siempre y cuando queréis hacer el maestro cultural. ¿Por qué? Porque bueno, si nos vamos aquí a misiones y nos vamos a Cataclismo, veis que hay un logro que es desenterrando Uldum, completa 105 misiones en Uldum. Hay más de 105 misiones. Pero bueno, si queréis hacer esta parte y obtener también este logro, perfecto, hacer todas las misiones que podáis en Uldum y pues así ganáis un montón de reputación en esos que os lleváis. Y aparte os lleváis el logro de desenterrando Uldum. Aparte, cuando ya desbloqueáis bastantes misiones, ya cuando estáis amistosos y hacéis la parte de aquí de Rankagen, del centro, se os van a desbloquear misiones diarias. Hay dos misiones diarias que os van a otorgar, ¿vale? Y las tendréis por aquí por la capital. ¿Esas misiones compensan hacerlas? Bueno, sinceramente, da 250 de reputación. Es algo bastante pobre. ¿Para qué vamos a negarlo? Nada. Son muy fáciles de hacer, eso sí, no tienen gran complicación. Aquí tenemos una. Y nada, es tripadores de ladrones que, bueno, acaba con 30 pigmeos, que es aquí. ¿Vale? Derrotar aquí ya 30 pigmeos de estos. Muy sencillo. A los otros también los dan por aquí. Muy sencillo. Ya digo, no... no compensa mucho, sinceramente. Las dos misiones diarias, os digo, da 250 de reputación. Al día 500, se os va a hacer bastante largo. Por lo cual, yo de las diarias incluso me olvidaría bastante. Porque subir así es bastante... bastante coñazo. Cuando ya hagáis las misiones, podéis hacer la segunda forma que voy a explicar ahora. Pero también la segunda forma podéis hacerla, evidentemente, sin hacer todas las misiones del mapa. Simplemente con llegar amistoso, que eso es totalmente esencial, podéis hacer el otro camino. ¿El otro camino en qué consta? Bueno. Pues tendréis que venir al intendente de los Rancagen. Aquí lo tenemos, al herrero, perdón, a Basi. Y este nos va a proporcionar un tabardo. Se llama... bueno, el tabardo de los Rancagen. Que ya de paso me lo voy a poner. Para que lo veáis. Eso se me va a quitar la toca. Nada, porque si no... Esto no... Como si no me pusiera nada. Ya lo tengo, ya lo veis. Y simplemente con el tabardo vamos a banderar la causa de la reputación de los Rancagen en mazmorras. De nivel 85. Con esto, pues nada. Igual que pasa si habéis visto algún vídeo de cataclismo. Debemos ir con nuestro tabardo puesto a las mazmorras. De nivel 85. Ya estamos aquí, que son unas cuantas. Vamos a ver... Cataclismo. Tenéis todas estas. Y allí, todos los NPCs que hay en la banda, más los bosses, nos van a dar reputación. Como siempre, os digo. Una vez al día, entrar en heroico. En esa estancia que vayáis a ir. Porque os otorgarán mayor cantidad de reputación. Y luego podéis entrar todas las veces que queráis en normal. Como... Veamos como idea. Pues yo iría al núcleo pétreo o la cumbre del vórtice. Básicamente es porque os otorgan posibilidad de montura. Si no las tenéis. Ya os digo. Os vale cualquiera. Pero yo como idea os doy eso. Como consejo. En el núcleo pétreo. Piel pétrea. Os otorga una montura. ¿Vale? Riendas del draco de piedra vitreo. Y luego en la otra estancia. En la cumbre del vórtice. Altarius os otorga también una montura. Riendas del draco del viento del norte. Ya os digo. Es como ejemplo. Como recomendación. El que podáis ir. A esas reputaciones. Perdón. A esas reputaciones no. A esas estancias. Ya que así. Pues aparte de conseguir la reputación. Podéis conseguir una montura. Lo he dicho. Una vez. A heroico. Y luego entrar todas las veces que podáis. A normal. Y veréis que la reputación se sube. Prácticamente sola. Las recompensas que vamos a tener. Pues nada. El primero. Primera recompensa. Que vamos a ver. Que la tenemos aquí. Reputación. Cataclismo. El logro. Rancagen. Alcanza la reputación. Exaltado con los Rancagen. 10 puntos. Simplemente pues el logro de. De facción. Y nada. En el intendente que hemos visto antes. En el herrero Abasi. Pues tenemos el resto de. De recompensas. Vamos a verlas todas. Si que esta reputación. Merece un poco más la pena. Porque tenemos dos monturas. Que vamos a ver ahora. Y a ver. Vamos a enseñar todo. La montura. Vamos a ver lo último. Tabardo ya os lo he enseñado. Y luego. Bueno. Pues tenemos en honorable. Un cinturón. Que os enseño. Vale. De malla. Tenemos. Unos pies de. Ahí está. Unas botas. De placas. Tampoco son muy allá. Una capa. Tenemos anillos. Bueno. Eso no lo podemos enseñar. Una toga. Como veis ahora mismo. Tenemos. Otro cinturón. De malla. Otras botas. Que bueno. Voy a restablecer. Para que podamos verlas. Mejor. Ahí están. Y tenemos unos brazales. Un cinturón. De placas. Este está algo más chulo. Un collar. Y luego dos monturas. Riendas del camello. De montar canela. Y riendas del camello. De montar marrón. Vamos a enseñarlo. Canela y marrón. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí mejor. A ver. Canela. Bueno. Pues esta sería una de las monturitas. Ah. Está bien. No está mal. Y la otra. A ver. Si será 20 de estas monturas. Pues. No es que. Yo me las ponga muchas. Pero bueno. Oye. Más o menos. Lo encuentro. A ver. Camello. Camello. Ah. Aquí. Montar marrón. No. No sé si se salía o no. Pero bueno. Ahí está. Es otro camellito. Bastante. Bastante simple. Pero bueno. Oye. A quien le guste la monturita de esta. Pues. No se ha visto mucha gente. La verdad. Pero bueno. Son dos monturas que nos cuenta también para. Para el logro de monturitas. Y ya que subimos a reputación. Por otras dos monturitas que no habíamos. Así de regalo. Como que dice. Y bueno chicos. Poco más que contaros. La verdad es que es una reputación fácil. Como he dicho. Yo os aconsejo eso sí. Subir mediante el tabardo. Y con más morras. Luego ya. Pues si queréis. Hacer el logro de. De maestro cultural. Con el de Uldum. Pues bueno. Evidentemente hacer las misiones. Porque os va. A compensar. Si vais a hacer las dos cosas. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya ayudado. Si es así. Recordad. Dar a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto de las novedades. Y recordad. Que toda la información. La tenéis siempre disponible. En nuestro fansite oficial. www.wowchakra.com Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao chicos. Chao. 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 Gracias.